... Me recordaba recién la Ministra de Infraestructura, Cristina B. Rodríguez, cuando hace 3 años ella vino aquí y en ese momento eran 60 vecinos que no creían que esto se iba a poder concretar. Bueno, hoy le podemos decir con orgullo, mirándonos a los ojos, a cada uno de ustedes con Darío Giustosi, que prometimos y cumplimos. Ustedes tienen la tranquilidad y la seguridad del techo propio, pero también a integrantes de nuestra Policía de la Provincia de Buenos Aires, que están haciendo un gran trabajo en esa lucha cotidiana contra la droga, contra los desarmaderos, contra el delito. Es justo que ellos también tengan la oportunidad y la posibilidad de fortalecer su familia a partir de la accesibilidad a una vivienda. La verdad que estoy muy agradecido al gobernador y tengo un nene de 5 años y bueno, es un futuro. El sueño de toda la vida, uno trabaja, trabaja para esto, bueno, hoy lo tengo. No hay más palabras, estoy emocionado. Y esto acompañado por una mejor salud, por más educación, como la gran cantidad de emprendimientos que se vienen llevando adelante aquí en un municipio modelo, en Almirante Bram, con todo el trabajo que está haciendo Giustosi, cloaca o apotable, asfalto, viviendas, inversiones productivas. Realmente se tiene que sentir muy orgulloso del resurgir de este municipio, que es una parte importantísima de los cambios que estamos llevando adelante en la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias a todos, gracias de todo corazón, gracias Darío. Para mí es un honor, un gusto trabajar al lado tuyo. Gracias.